El colesterol elevado es responsable de aproximadamente un 60% de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo aquellas que implican la formación de una placa de ateroma conocida como aterosclerosis. La aterosclerosis estrecha la luz vascular y acaba en fenómenos trombóticos en forma de infarto, de miocardio, de ictus, así como de enfermedad arterial periférica que implica enfermedad de las piernas. Mantén tus niveles de colesterol total por debajo de 200 mg de cilitro, siguiendo una dieta variada y equilibrada y practicando ejercicio de intensidad moderada de forma regular. Por un lado, tenemos el colesterol llamado bueno, que es el HDL, y el colesterol malo, llamado LDL, y que cuando ya existe un riesgo cardiovascular alto o ha habido un evento cardiovascular previo como un infarto debe estar lo más bajo posible. Por otro lado, hay otras partículas de colesterol que son las lipoproteínas. Por ejemplo, la lipoproteína A debe ser medida al menos una vez en la vida, así como el colesterol no HDL y la apolipoproteína B. Los triglicéridos altos también son un factor importante de riesgo cardiovascular. Afortunadamente, para abordar, tratar y reducir los niveles en sangre de todas estas partículas, cada vez tenemos más fármacos y más potentes dirigidos a reducirlas de forma drástica y ello conlleva que el paciente tenga unas mejores expectativas en cuanto a pronóstico cardiovascular. Intentando hacer una reflexión poblacional, ¿cuántos de vosotros tenéis una analítica reciente que tenga medición de todas estas partículas? ¿Cuántos de vosotros sois conocedores de que tener el colesterol muy alto o partículas como la lipoproteína A muy alta pueden ser de causa hereditaria y asociarse a enfermedad cardiovascular precoz? Es muy importante, lo primero, concienciar a la población, enseñarles porque aprender nos da poder intentar prevenir y detectar precozmente el colesterol elevado, así como todas estas partículas, llevar un estilo de vida cardio saludable con dieta mediterránea, ejercicio físico, evitando el estrés físico y psicológico en la medida de lo posible nos protege contra la enfermedad cardiovascular.